El Convento de la Mercederencia es uno de los principales conjuntos patrimoniales del municipio. Fue fundado en 1656 por Juan José de Austria, prior de la Orden de San Juan e hijo de Felipe IV. El interior del edificio es de finales del siglo XVII y puede clasificarse dentro del estilo barroco desornamentado. Fue propiedad de los mercedarios hasta 1836 y a mediados del siglo XIX estas crujías darán cobijo a las dependencias municipales. El conjunto sufrirá una profunda remodelación a principios del siglo XXI para adecuarlo a las nuevas necesidades consistoriales. Este 2017 se inaugura la primera de las tres fases para poner en valor cada una de las pandas que rodea el claustro. Una apuesta doble por el patrimonio. Por un lado se pretende revalorizar los antiguos espacios conventuales del siglo XVIII y por otro mostrar la colección pictórica del Ayuntamiento de Herencia. Esta adecuación se ha realizado con un gran respeto hacia el claustro del Ayuntamiento y responde al deber del consistorio de conservar y difundir los bienes artísticos para generaciones venideras.